Continuamos con la información y más televisión en este martes 22 de marzo de 2022 y nos vamos a acceder al capital y al campus de la Universidad de Castilla y La Mancha que acogió este martes el primer foro de voluntariado. La Facultad de Educación de Ciudad Aral acogió este martes la celebración del primer foro de voluntariado universitario en el que participaron 300 estudiantes y asistieron 40 organizaciones y 21 casetas informativas con la finalidad de facilitar que los jóvenes conozcan las diferentes posibilidades de colaboración en iniciativas sociales y sus líneas de actuación y demandas. Que se hayan congregado 21 entidades, creo que ese dato es ver el compromiso firme y arduo que hay en esta capital y en esta región. Sin duda esto será, este foro va a servir para ser ese punto de encuentro, ese punto de salida para que nuestros estudiantes, para que todos los que están en esta facultad también encuentren en estas 21 entidades, ONGs, asociaciones, quizá ese canal, ese compromiso que su inquietud por ayudar a los demás pues les trae esta mañana aquí. Este encuentro forma parte del programa de voluntariado universitario que surgió el pasado año para promover por un lado el compromiso, la sensibilización y la participación de la comunidad universitaria en iniciativas y programas de la región y por otro para generar modelos de transformación social y establecer un vínculo mayor con las organizaciones castellano-manchegas procurando buscar un interés mayor por iniciativas solidarias y lograr la mayor implicación posible con la sociedad. El programa de voluntariado además de la prestación de esos servicios en las distintas asociaciones tiene también, va aparejado a él un programa de formación, de formación para nuestros estudiantes en voluntariado y creo que eso es también un hecho revelador y diferencial. Por tanto, pues agradecer de nuevo tanto a la Fundación como al vicerrectorado con competencias, al Instituto de la Mujer, por supuesto al Gobierno de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento y especialmente a las ONGs que son las que están acogiendo a nuestros estudiantes, al profesorado y al personal de Administración y Servicios. En este primer foro de voluntariado universitario organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha a través del vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social, el Instituto de Resolución de Conflitos, la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de Bienestar Social estaba previsto presentar este programa de voluntariado y fue una oportunidad para que los jóvenes conocieran de cerca los diferentes temas sociales que preocupan a la ciudadanía. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y en concreto desde el Instituto de la Mujer lo que queremos también poner aquí en valor en este primer foro de voluntariado es la importancia que tiene que se implante la perspectiva de género precisamente en ese trabajo de voluntariado. Es muy importante porque solamente con esa perspectiva de género y trabajando en ese sentido podremos conseguir y llegar a una sociedad igualitaria, a una sociedad libre de violencia de género y en la que hombres y mujeres seamos exactamente iguales.